Nos vamos a sentar a hablar con Nuria, que estamos aquí, y vamos a hablar de vialidad, obviamente, ¿no? Sí, claro, y por ello invitamos a Ema Ciboti. Ema Ciboti es historiadora, es mamá, y además es presidenta de la Asociación Civil contra la Inseguridad Vial y la Violencia. Ellos están arrancando una nueva campaña que... Este es el título, Ema, gracias por haber venido. Buen día, ¿la seguridad vial es un derecho? La seguridad vial es un derecho humano. Ese es el título de la campaña. Sí. Tiene varios spots, además de ese tríptico y díptico, ¿no? Bien. ¿Cuánto se ha avanzado en el tema de seguridad vial? Vamos a decir que Ema sufrió lo más triste que puede sufrir una persona, que es la pérdida de su hijo, hace ya seis años, a mano de una... ¿cómo decirlo? No es una tragedia, no es un accidente, porque ustedes siempre hacen hincapié en esto, el tema de la seguridad vial no es un accidente. Es que no es un accidente, si cruza... En la campaña lo que decimos es que si se cruza una luz en rojo no es un accidente, si se va a una velocidad superior a la permitida no es un accidente, si se violan todas las normas de tránsito no es un accidente, ahí está el spot nuestro. En realidad lo que estamos tratando de mostrar es que en la mayoría de los casos, nosotros hablamos de hechos de tránsito y de violentos al volante. Y por supuesto puede haber situaciones accidentales, esto es fortuitas, inesperadas, azarosas. Sí, no la que murió Manuel. En la que murió Manuel el conductor iba a altísima velocidad, eran seis en un auto, no lo controlaba, presuntamente estaba alcoholizado, en ese momento no se le pudo ir a hacer los exámenes, porque se negó, pero lo que sostenemos entonces es que en la mayoría de los casos no se trata de situaciones accidentales, son absolutamente evitables. Entonces tal vez lo que hemos logrado en estos años no es mucho, pero es un piso. Ya es difícil que en los medios hablen de accidentes, ustedes han tomado esta idea y se cuidan mucho cuando anuncian un hecho de tránsito, hablan de siniestro, por ejemplo, pero no de accidente, lo cual les agradecemos. Lo segundo que me parece que ha sucedido es que las personas, claro, empieza a suceder algo terrible y es que todos conocen o tienen entre los suyos a una muerte vial o a un ser amado que ha sufrido lesiones graves o gravísimas. Ya no es algo que le pasa a los otros, es algo que nos está pasando a todos. Y nosotros lo que decimos, el dolor es nuestro, pero el problema del flagelo vial es de todos. Entonces hay una conciencia que ha empezado de alguna manera a estructurarse en la sociedad. Además es un problema de raíz, yo creo que sí, pero para ver cuál es tu mirada, cuál es su mirada, porque me da la sensación de que desde el vamos cualquiera se pone a manejar, sobre todo no tanto en Capital Federal, sí mucho en provincia y muchos vienen después a Capital Federal. Yo nací, toda mi vida viví en Lanús y es muy normal que cualquiera tenga registro por un amigo de un amigo de un amigo, que trabaja en la municipalidad, no hace ningún examen, tiene el auto y sale. Y que esto me parece que es, de ahí vamos y me parece que en todo el país creo que se agrava. Nosotros empezamos a organizarnos en el 2008, la ley nacional de seguridad vial, la nueva ley nos cobijó de alguna manera, porque con nuestras asociaciones pertenecemos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una instancia consultiva, es un comité, no es ejecutora de nada, pero nos consultan y eso nos agrupó. Es digamos, si yo tengo que hacer una historia, antes del 2008 había muchas asociaciones y familiares que trabajaban de manera independiente. A partir del 2008 nos pudimos agrupar. Eso nos da más fuerza para unificar la voz. Sí, claro. Y reclamar, todos reclamamos lo mismo. Desgraciadamente nosotros queremos que haya prevención y control, pero como ya estamos del otro lado, porque ya sucedió lo que no debía haber sucedido, necesitamos avanzar con el reclamo de justicia. Y eso nos aúna con Vivian Perrone, con Sergio Levín, Mónica Lafita, Héctor Agostino, todos los madres y padres de tragedia de Santa Fe. Ustedes trabajan mucho con la gente de Ecos, la tragedia de Santa Fe. Todos, claro. Es que esta asociación activa yo la formé en el 2010. Todos los que estamos en activas estamos de alguna manera implicados en el compromiso por más seguridad vial. Porque además creemos que la seguridad vial es una multiplicadora de seguridad. La violencia vial multiplica inseguridad, multiplica delito. Hay una asociación bastante directa, nosotros vemos. Por eso creemos que la seguridad vial finalmente garantiza derechos fundamentales. Claro. Ahora, hay un tema que tiene que ver con cómo somos los argentinos y cuánta conciencia tomamos de esto y lo que se puede de los medios insistir acerca de este tema. y la conciencia social que ha ido creciendo en este sentido. Y por otro lado, el acompañamiento de la justicia, que inevitablemente es muy necesario. Bueno, ahí es donde nosotros vemos el déficit mayor. En este momento yo podría decir que hay un principio de control policial que no es continuo como nosotros quisiéramos, pero hay un principio. Que hay un, por ejemplo, el carné o la licencia. Hay ya una organización de licencia única en el país a los infractores de alguna manera empieza a conocérselos en todo el territorio. O sea, hay un principio de organización de los datos, ¿no es cierto? El cruce de datos que es fundamental. Fundamental, que lo está haciendo el Estado. Los Estados argentinos y con el Estado, obviamente, nacional. Bueno, pero el departamento es así, ¿no? El nombre del departamento de seguridad vial que tiene... Exactamente. Entonces empezamos a tener... Bueno, después hay una cuestión de prevención de campañas que continúan. Las hacemos las asociaciones, las hace el gobierno nacional, los provinciales, etc. Donde todos quedamos de alguna manera desesperados, pero además con una desesperación total, es cuando llegamos a la instancia de la justicia. Porque además la letra dice que cada vez que hay un hecho de tránsito, esto entra a la comisaría y tendría que ir inmediatamente a un juzgado, ¿verdad? Porque es de oficio. Bueno, les debo decir que no. Yo conozco madres que tuvieron que sacar los datos de la comisaría para llevarlos a un juzgado. Porque si no, no había causa. Después que la causa prospere y se llegue a un juicio, es otra historia. Pero hay montones de casos que ni siquiera son causa. Después tenemos que sostener la causa a lo largo del tiempo para que llegue efectivamente a ser un juicio, en lo posible oral y público. Porque es el momento en que en el debate se puede ver efectivamente esto que nosotros sostenemos. Que el conductor era violento, que menospreciaba la vida propia y la de los demás, etc. ¿Qué explicación hay para que no salga de la comisaría? ¿Sabés cuál es la explicación? Que no parece todavía en la Administración de Justicia Argentina un problema importante. Pese a la gran cantidad de muertes. Pese a la gran cantidad de víctimas viales, que son muchas más, pero son miles por año, que las víctimas del delito, digamos, general o común, ¿no es cierto? Violaciones, asesinatos, robo. Sin embargo, hay un preconcepto, nosotros lo vimos cuando nos lo explicó muy bien el fiscal general de España. España avanzó mucho, entre otras cosas, porque aplica una legislación a rajatabla, sanciona de verdad. Pero él nos explicó que tuvieron primero que construir un imaginario distinto y explicarle a la gente que esto no es un delito de caballeros. Claro. Esto no es un delito menor. Claro. Que justamente porque es evitable, es decir, no puede ser que alguien se suba a un auto y digo, yo no tenía la presunción de matarnos, pero bueno, cruzó en rojo, iba alcoholizado, ¿qué pensaba que iba a hacer con su auto? Sí, en algún momento iba a pasar. Entonces eso es lo que nos sucede, ¿no? Todavía acá no hay esa conciencia. Cuando hablas de ese déficit en la justicia, este fin de semana supimos que Vivian Perrone dejaba la presidencia de Madres del Dolor. Un poco también asqueada y así mismo creo que lo definió ella. Sí, Vivian, Vivian. Por esas puertas cerradas o esos cierres de puertas en la cara que tanto le costó. Es que me parece que lo de Vivian es muy pedagógico, terriblemente pedagógico en este sentido. Cuando uno dice batallar contra los muros de la justicia, ¿a qué se está refiriendo? Ella lo único que quería era que el asesino vial de su hijo, que se escapó, borró huellas, tuvo a toda su familia conspirando para que no lo apresaran, etc. Finalmente fue a juicio oral y público, se lo condenó a una pena en su caso de prisión efectiva. Tres años de prisión a cumplir, que era en realidad ocho meses. Cumplió dos en la cárcel y después el mismo tribunal que le había asignado esa pena la desestimó y dijo que vaya a su casa y cumple en su casa. Y ahí empezamos con el principio de que entonces no somos todos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque tiene recursos, contactos? ¿Porque es amigo de un juez o de varios? Digamos, esto, entonces me parece que eso ha sido también, su lucha en ese sentido ha sido muy importante porque acá yo soy, bueno, historiadora, profesional, tengo recursos. La cantidad de madres que yo conozco que no tienen recursos, que no pudieron avanzar y que lo único que tienen para mostrar, porque además la locura es, esto sucedió, mi hijo de verdad fue atropellado, a mi hijo de verdad se lo llevó un camión, un colectivo o un auto por delante y está muerto. Tienen la foto, no tienen otra cosa porque no pudieron avanzar más allá. Entonces, sobre esto también nosotros decimos, hay mucha desigualdad ante la ley, es un caso que encubre muchos privilegios y nos parece que, insistimos, la seguridad vial es un principio de orden público, fundamental en una sociedad que se quiere equitativa, justa. Emma, para ir cerrando, ¿en qué se debe avanzar en lo inmediato? Ya, para empezar a cerrar... Nosotros lo que sostenemos es que la justicia tiene, todos los agentes, todos los administradores de justicia, los operadores, como dicen ellos mismos que son, de justicia tienen que empezar a pensar en el derecho de las víctimas y en la protección a las víctimas viales. Hay que empezar a mirar el sistema, cómo funciona, porque hay leyes para aplicar, no es verdad que no hay leyes, nosotros quisiéramos mejores, pero las que hay alcanzan para que vaya un individuo preso o para que tenga una aplicación máxima de la quita del derecho a conducir, ¿por qué le dan 7 años o 5 cuando le pueden dar 10 de inhabilitación? Si mató a una persona, borracho, al volante y acelerando, digamos, ¿no? ¿Por qué le dan nada más que 4 o 5? ¿Cómo no le quitan el registro por 10 años como primera medida? Claro, y después seguí, lo primero es. Pero eso sería una manera de respetar los derechos de la víctima que tiene solamente a sus representantes, a sus familiares, para bregar, ¿verdad? Porque obviamente ya no está. Gracias, Emma. Gracias por haber venido. Muchas gracias.